Más antes aquí no era así, ahora ya tenemos doble vía. Cambio yo, cambio a toda mi familia, porque ya hay un cambio, así como le digo, poder vivir un poco mejor. Yo creo que algunos deportistas han regresado del retiro tan solo por la ayuda que está dando el gobierno a la parte deportiva. Ver trabajo a otras personas nos hace sentir bien, porque quiere decir que nosotros estamos luchando, mejorando y nos sentimos capaces de eso. Creo que éramos un pueblo sin identidad y en estos últimos años tú ya empiezas a ver que la gente se identifica más con el país, que está más orgullosa de lo que somos, de lo que hacemos. Ahora estamos viendo que el dinero que genera nuestro país se invierte en los ecuatorianos. Por ejemplo, los hospitales, los hospitales están bonitos ahorita, están limpiecitos, lo trata a mí, al paciente. Si no hubiese estado asegurado en el seguro, me hubiesen cortado la pierna porque yo de dónde iba a sacar 10 mil dólares en este momento para hacerme esta operación. Muchas personas todavía no entienden lo que quiere nuestro presidente. Era lo que menos me esperaba. Claro, imagínate, estoy pidiendo ayuda, no la consigo y de repente se entera el vicepresidente, me van a dar una ayuda y me dicen que viajo en dos días. Y por último que soy la primera. Es como que algo increíble, ¿no? Mi papá me cargaba al pie de él, porque yo era, me vestían como hombre. Yo era mi vida, era niña, pero me conocían como varoncito, me decían. Porque él no tenía niño varón así grande para cargar y me cargaba al pie de él. Y yo andaba en esos caballos haciendo mandados, así. A mí no me conocían hasta que yo tenía 17 años, supieron que era mujer. Íbamos a la escuela bien lejos, yo vivía en el sitio Las Cruces. Y ahí nos tocaba andar con unas taleguitas de tela, porque no eran mochilas. Éramos bien pobres. Sí, a veces sí decía, así sería toda la vida, pero no, gracias a Dios cambiamos después, con la revolución. Ahora sí. Santa Lucía es un cantón de la provincia del Guayas. Es una tierra próspera para los cultivos, en especial de arroz. El gobierno nacional está dando una oportunidad a los campesinos, a través de una serie de programas y subsidios gubernamentales, como los que recibe Wilson Villamar. Antes, si más bien a veces no quedaba utilidad, antes salíamos hasta perdiendo, porque ya les digo, no había cómo trabajar, no había ayuda, no había nada. Si uno iba por un crédito, iba por un crédito, pero eso dormía ahí en el sueño eterno y nunca le daba un crédito. Más que uno gastaba, gastaba, y venía, y venía, y venía, y se quedaba gastado, y el crédito nunca salía. El cambio ha sido fenomenal, el cambio para bien. Ahora estamos viviendo una época, ya les digo, como al 100% mejor de lo que era antes, porque ahora sí tenemos la ayuda del gobierno. Nos trae la Udia subsidiada, ahora son de a 10 dólares el saco. En el mercado ahorita está eso a 33 dólares. Imagínese usted, a 10 dólares, nosotros con 30 dólares compramos tres sacos. Hablando de agricultores pequeños como nosotros, creo que casi todos nos hemos beneficiado. Cambio yo, cambia toda mi familia, porque ya hay un cambio para, así como le digo, poder vivir un poco mejor. Porque la verdad que el gobierno ha hecho lo que ningún otro gobierno ha hecho hasta aquí. En la opinión muy personal, creo que el gobierno está muy, pero muy bien. Y ojalá pues siga trabajando de la misma forma, porque eso es lo que quiere el pueblo. Nacer en el interior del país significaba estar condenado a esta falta de oportunidades. Por ejemplo, en la Concordia, provincia de Santo Domingo de Los Áchilas, Maybelín Ronquillo rindió por primera vez el examen para la educación superior. Fue la segunda mejor calificada entre todos los bachilleres del país. Y ahora estudiará en una de las 50 mejores universidades del mundo. Tú tienes algo en ti que te hace ese deseo de superación, de sobresalir de la misma. Pero sin dejar atrás que todos somos iguales, tenemos las mismas capacidades. Por favor, Maybelín, quiero que se veis acá adelante y explique. Mi meta era solamente entrar algo para dentro del rendimiento, pero tampoco pensé que iba a llegar a tanto. Estábamos ya casi como para irnos a dormir cuando una amiga la llamó por teléfono. Y ahí yo escuché que le preguntaba si había visto los resultados del Cenecit. Él le dijo, no, yo vi el día viernes, pero no había nada. Y le dice, dame el número de cédula. Eres tú, está en segundo puesto, has calificado en el GAC. Y ella se quedó, no puedo creer, no puedo creer, no puedo creer. Y estaba tan contenta en ese ratito que no sabía de dónde. Poder entrar a la universidad, seguir destacándome y resaltar al país sobre todo, porque no solamente me represento yo, sino que represento al país entero. Y demostrar que los ecuatorianos tenemos muchas capacidades. Hay muchas oportunidades y con esto se rompen esquemas que no solamente las ciudades grandes pueden tener, sino que los cantones o pueblos así pequeños pueden sobresalir y seguir adelante. Alcanzar el bienestar implica contar con las oportunidades y las herramientas adecuadas. Mari Carmen y Pedro son jefes de una familia de pequeños ganaderos manavitas. Desde siempre, la pareja enfrentó dificultades para vender sus productos. La ausencia de una adecuada infraestructura vial les obligaba a esperar por la gabarra. Más de una vez, el obsoleto sistema de transporte atentó contra la frágil economía de los Colombo-Lohor. Los puentes de antes ya estaban colapsados. Bajaban los inviernos, se ataponaban con las palizadas. Y ahora ya no, pues están arriba, han subido y están mucho mejor, más amplios. Para que entran tres, cuatro carros. Y antes no me eran dos y a veces uno, un grande nomás. Demoraba, por ejemplo, el tiempo de ir hacia un lugar, tanto para salir como para entrar, porque había que esperar el horario fijo de lo que era la gabarra. Y en este caso, arriesgando la vida, porque uno no sabe el peligro que se pueda presentar mientras existía como que era el trayecto de tanto de carros, personas. Ya uno saliendo a la carretera, lo que dice uno a las carreteras estatales, muy buenos. Bien, 20, dijo uno. A corta distancia, tiempo y hasta dinero también. La obra que el Estado está haciendo realmente es muy buena, porque favorece al sector productivo también. En el 2008, Industrias Pinto abandonó el país. Su dueño decidió despedir intempestivamente a más de 100 trabajadores cuando la nueva ley prohibió la tercerización para evitar la explotación laboral. No nos daban el seguro de 10, porque trabajábamos por horas. Al año de haber trabajado por horas, nos cambiaron a las tercerizadoras. No teníamos estabilidad de trabajo, porque si ellos querían, nos renovaban el contrato y si no, nos mandaban. Había las señoras que eran del sindicato y nosotros, que era el otro grupo, que era tercerizado. Ya tenían su trabajo estable, todos sus beneficios, sus utilidades. Ahí tuvimos el problema, que a raíz de la terminación de la tercerización, que el mandato 8, nosotros el 4 de abril del 2008 fuimos despedidos 120 trabajadores. La importancia de lo humano sobre el capital motivó al gobierno de Rafael Correa a brindar la oportunidad a estos ex empleados para crear Punto Ecuador, su propia empresa. Nos reunimos 63 socias y empezamos el taller. Yo me siento feliz. Él ha dado mucha oportunidad de trabajo para los pequeños productores que antes no éramos tomados en cuenta. Por medio del INCOP tenemos la oportunidad de trabajar y abrirnos fuentes de trabajo. Hay nuevas oportunidades. Conocemos gente, nos hemos relacionado con otras instituciones, nos hemos capacitado. Hoy en día ya tenemos otra visión, ya tenemos, o sea, conocemos todas un poco más de lo que al inicio estábamos a ser ciegas, puesto una venda. Hoy en día ya no. Ya controlamos mejor las cosas, tanto en administración. Ya tenemos otra visión. España. Esta nación recibió desde finales de los 90 a cientos de miles de ecuatorianos quienes huyeron de la peor crisis económica en la historia de nuestro país, el feriado bancario. Inexplicablemente, quienes ahora los acogieron sufren una crisis provocada por el mismo fenómeno. El sistema bancario privado promovió una serie de riesgosas facilidades para el acceso a un crédito desmedido, antitécnico e irresponsable. Se genera así una burbuja inmobiliaria. Norma, madre de un joven discapacitado, es parte de los migrantes ecuatorianos quienes con la crisis se quedaron sin trabajo, sin casa y con la deuda en el banco. Así como le ha pasado a miles de personas extranjeras y españolas, pues los bancos nos envolvieron con la forma para darnos la facilidad para el piso. Y yo llegué a pagar hasta 1.700 euros por mensual. Y trabajaba como una loca para pagar las letras, hasta que llegó un día, tuve que fiar a 7.000 personas para poder pagar al banco. Y hasta que llegó un día que dije, yo ya no puedo más, porque ya no, o sea, ya no podía más. Entonces, cogí y devolví el piso, pero sí me siguieron juicio, me desahuciaron. Norma se acogió al Plan Retorno, un proyecto liderado por la Secretaría Nacional del Migrante para ayudar a los miles de ecuatorianos a volver al país. Estamos viendo un grupo de técnicos y médicos de la Fundación Manuel Espejo para dar ayuda a las personas discapacitadas. Pues yo tengo un hijo que tiene parálisis cerebral infantil. Estamos viendo que el dinero que genera nuestro país, pues se invierte en los ecuatorianos, en infraestructura de nuestro país. Y pues eso crea un estado de confianza en la gente, en el pueblo. Ahora realmente estamos viviendo una época de crecimiento, ¿no? De crecimiento no solamente económico, sino también de crecimiento como pueblo, vivir dignamente. Y pienso que esta es una oportunidad que me está dando la vida y Dios y el gobierno que está ahora mismo en nuestro país, del economista Rafael Correa y el vicepresidente Lenín Moreno, para que los ecuatorianos que estamos fuera, que nos tocó emigrar y pasar tantas humillaciones y sufrimientos en el extranjero, podamos volver con una ilusión, con la gana de hacer algo por nuestro país y estar junto a nuestra familia, que eso es lo más importante. Al igual que Norma, siete de cada diez ecuatorianos quienes se encuentran en similares condiciones, quieren regresar. La primera en concretarlo fue la guayaquileña Doris Mendoza, madre de una joven con discapacidad intelectual severa. Lo que pasó es que me quedé sin trabajo y como me quedé sin trabajo, ya no pude echar para adelante. Yo tenía un piso, pero de repente me llega una carta de una entidad financiera, la cual me dice que yo debo ocho mil quinientos. A ver, ¿de dónde me salieron ocho mil quinientos? Cuando yo había hecho un arreglo con el banco, cuando yo había hecho este arreglo que el presidente había dicho que uno podía bajar y pagar menos. Cuando me di cuenta, ya no pude pagar ocho mil. Esos ocho mil se me volvieron doce mil y ya no fui más. Ya no pude pagar más porque ya me era un imposible. Bueno, me mandaron a orden de desahucio y tengo el 30 la orden para desalojarme ya. Pero gracias a Dios, mira, esta misión me ha ayudado porque si no yo quisiera, sin piso, sin nada y además con la niña aquí. Es increíble sentir que mi hija vale y que en mi país es valorada. Porque es que en ninguna parte del mundo yo he escuchado que el presidente se preocupe, que el vicepresidente se preocupe en sí por estas personas así de frente, estando ahí como lo está haciendo nuestro presidente y nuestro vicepresidente. Dios mío, qué agradecida estoy con ellos. A bordo del avión presidencial, madre e hija llegaron a Ecuador y lo hicieron con la certeza de que nunca más estarán solas. Norma y su hija recuperaron la dignidad a través de la misión solidaria Manuela Espejo. Recibieron una casa propia, totalmente equipada. Además, el bono Joaquín Gallegos Lara, que consiste en una ayuda económica mensual de 240 dólares, la entrega de medicinas y capacitación en diversas áreas. Lo tenemos, Yomayna. Tenemos casita, bravo, casita en Ecuador. Yo sinceramente no pedía más que un pasaje. Pero cuando me dijeron que me daban mi casa, que mi hija tendría un bono y que tendríamos ayudas, es que yo no lo podía creer. Era algo increíble porque, Dios mío, era el cambio de España. Con mil problemas a Ecuador, con mil ayudas. Hemos logrado un imposible. Tenemos nuestra casa, nuestra vida en Ecuador, en nuestro país. ¿Qué más podemos querer? ¿Qué más podemos pedir? En Antonio Sotomayor, provincia del Guayas, viven Eleuterio Rodríguez y su padre. Ambos son agricultores. Hace poco vivieron una situación familiar difícil, de la cual pudieron recuperarse gracias al seguro social campesino. Este es el sitio donde encontré a mi papá cuando le cayó ese infarto. Todo en mal estado, me lo llevé en la moto, luego cogí una camionerita que tenía y lo llevé al hospital del seguro. Ahí me lo operan, gracias a Dios, el operadorito, al seguro campesino y al hospital donde lo mandaron. ¿Para qué es una atención excelente? Lo atendieron como rey. Le digo a mi papá que la operación no me costó nada. Eso paga el gobierno o el seguro campesino. Paga la clínica o hospitales que están en convenio con el seguro social campesino. La medicina igual, a usted le daban la receta, iba a la farmacia y le daban. Si no en esas farmacias le iba a la otra y le daban. Pero total que le daban todos los remedios. El cambio ha sido total. En el seguro ha sido el cambio total. Imagínense, mi papá no hubiera estado en el seguro social campesino. Mi papá no estuviera ahí. ¿Dónde íbamos a sacar 7 mil y pico de dólares? Ni las tierras que están allá de mi papá no le alcanzarían. La atención médica de calidad es uno de los postulados del actual gobierno y a la que ahora tienen acceso todos los ciudadanos. Es el caso de Gabriel Aroca, un humilde agricultor de Daule, quien se accidentó y fue atendido gratuitamente en una de las mejores clínicas privadas de Guayaquil. Yo sí confío en el seguro campesino porque es algo que en ningún lado, en ninguna otra parte más antes se había visto. Y ahora, imagínense, ya les digo, yo en otra condición, por allá me hubiesen, que así como me querían, si no tenía la plata y no hubiese estado asegurado en el seguro, me hubiesen cortado la pierna porque yo de dónde iba a sacar 10 mil dólares en este momento para hacerme esta operación. Nada, nada, en la actualidad hasta aquí no he gastado nada, ni un centavo, ¿para qué voy a estar diciendo lo que no es? Por aquí tengo un buen trato, no tengo ninguna queja de la clínica Guayaquil. Nunca pensé, como dijo usted mismo, estar en una clínica tan prestigiosa así. Un campesino como uno, ¿de dónde va a sacar tanta plata para venir a una clínica? Imagínense usted. Borbón, al norte de la provincia de Esmeraldas, ha sido por siglos cuna de la música afroesmeraldeña. Los viejos sabios, como se los conoce, comienzan a morir, y con ellos sus legados culturales. Proteger este patrimonio con inversión e iniciativas por rescatar la frágil memoria a través de los más jóvenes es el esfuerzo del grupo Madera Metálicos. Mi memoria, entonces tenemos que seguirle bajando para que lleguemos al red. Madera Metálicos y me imagino que otros gestores culturales están enfocados no en el rescate, sino que también en la rehabilitación de esto en los niños, para que los niños también puedan transmitir eso. El gobierno aportó para que se haga el centro internacional de la marimba. Antes no lo teníamos, antes pelábamos la cara para ensayar marimba en cualquier patio. O en la calle. O nos botaban porque hacíamos demasiada bulla con los instrumentos. No, pero tienes que ver, vamos, otra vez. Entonces ahora los frutos se están dando a conocer. Ya hay más niños que toquen marimba, ya hay más niños que toquen bombo cununo, hay más personas que están interesadas por la cultura. Mucha gente, en especial la gente pobre, la gente de bajos recursos, se siente muy bien porque ha logrado un cambio total, no solamente en las ciudades, sino que también en los pueblos, en las comunidades. Estamos en una época en la cual se puede percibir la igualdad, tanto los afros como los indígenas, los montuvios y los de las otras etnias, pero como dije, realmente es una verdadera revolución. Al igual que en el área de la cultura, en el deporte la presencia del Estado era casi inexistente. Los hermanos Esteban y Santiago Enderica, nadadores de élite, campeones nacionales y representantes del país en las últimas olimpiadas, ahora podrán alcanzar metas más elevadas. Bueno, son tres sueldos básicos, lo que nos dan es mensualidad. Y con eso nosotros podemos, aparte de todo lo que nos dan, que es nutrición, alimentación, eso ya puede quedar para nosotros mismos y gastos personales. Ahora, con este apoyo del gobierno, ya puedes pensar en un futuro, ya puedes pensar en algo grande. 3.15, Sammy, muy bien, Pulso. Hemos podido ir a competir a países que antes no nos imaginábamos estar. Hemos hecho entrenamientos de más de un mes en Europa, cosa que antes, en el mejor de los casos, teníamos que tener una medalla olímpica para poder recibir esa ayuda. El sector productivo ecuatoriano da muestra de progreso. El gobierno nacional respalda e incentiva, a través de varios programas, la creación de nuevas empresas. Es el caso de Joana Rosales, quien se dedica al reciclaje de desechos tecnológicos. Muchas personas emprenden en este país, pero creo que muchos fracasan por el hecho de no tener una cuestión sólida, una base sólida, que es lo que a nosotros nos dio mucho el programa Emprende Ecuador. Nos dio una muy buena guía, una muy buena idea de cómo hacer las cosas. Nos dio mucha confianza, además, de que estamos en el camino correcto. Nos ayudó muchísimo en, por ejemplo, organizar lo que es un plan de negocios, el tratar de estructurar toda la idea financieramente, técnicamente, tener las bases de un emprendimiento. Creo que eso fue una de las cosas más importantes. Además de que he notado yo cierta mejoría también en la cuestión legal, ciertos incentivos al que emprendas, al que crees una empresa, cuestiones fiscales, cierto tipo de ayudas que entiendo antes no habían y que nos facilitan de cierta forma hacer las cosas. El crear un ecosistema, el crear las condiciones favorables para que las cosas se den, es un buen paso, es algo que el gobierno ha podido hacer. No creo que todos debamos depender de que nos estén facilitando las cosas todo el tiempo, pero mientras nos estén indicando el camino, haciendo las cosas un poco más fáciles, creo que de resto ya es cuestión de cada uno de nosotros ver cómo aprovechamos esas oportunidades. En Montesinaí, un cordón mísero de Guayaquil, vive Alma Ati, junto a su esposo y sus tres hijos. Su historia es similar a la de miles de ecuatorianos, quienes hasta hace cinco años no vislumbraban un futuro mejor. Ahora, con la autoestima elevada, con el apoyo de un gobierno que se ha encargado de devolverles la dignidad, esta familia mira a su presente con orgullo y lo defiende con la fuerza del Ecuador, desde el alma. Yo veo con mi esposo, que él trabaja vendiendo esas cositas que están allá arriba, guindadas. Se va a recorrer lejos y regresa cuando ya ha hecho algo de dinerito, porque aquí es bien lejos salir, y dijo uno, salgo a la ciudad y ya me pierdo un día. No había un acceso a ningún servicio básico, el tanque de agua, había días que venía, había días que no venía, el día que venía uno tenía que coger agua, pues en todo lo que más podía. O sea, era una constante que era pagar y pagar y pagar y pagar. Había que pagar la escuelita, que era del mismo señor que nos vendió las tierras. Nosotros ya tenemos en la escuelita del campamento con este ya recibiendo educación dos años. Ya desde el año pasado, como que me dice la cuenta, contamos con una institución, aunque sea de campamento por lo pronto, pero que sí nos brinda una educación de calidad a los muchachos, porque por aquí era bien difícil el acceso a la educación. Antes, digamos, por estar en el sector que ahora es denominado de las invasiones, las escuelas aquí solo eran pagadas. Aquí si no se pagaban, no había educación. Y si quería uno irse a una escuela fiscal, nos tocaba coger tres buses y caminar cualquier cantidad para poder llegar a una escuela fiscal. Entonces, para los niños era muy traumático explicarles por qué situación, no podían entrar a la escuela, que había que esperar. Pero bueno, ahora que ya tenemos el campamento, pues se tiene un poquito más de tranquilidad, porque ya se sabe que por lo menos no se está pagando. Y sobre todo, contamos con todos los profesores, gracias a Dios. Bueno, ya nos llegaron los uniformes, un gasto menos, nos dieron los textos, otro gasto menos. Y así podemos decir que sí nos ha llegado una bendición. Yo sí siento que las cosas están cambiando y que van cambiando para mejor. Ecuador desde el alma, el rostro de un nuevo país que recupera la dignidad, que edifique el progreso a través de las nuevas oportunidades de trabajo, de la mano solidaria para quienes menos tienen y del reconocimiento al esfuerzo y al talento. El país de antes era un país, si cabe la palabra, un poco horizontal, un poco quieto, un poco sin futuro. Ahora sí se ve el futuro. Ahora estamos sentando las bases para el futuro. Estamos, yo me incluyo, porque también nosotros sentimos eso de alguna manera en el diario de la vida de una persona, también estamos aportando eso. Se está notando que la gente está progresando y eso dice mucho de un país, cuando ves que tu hermano progresa, cuando ves que el vecino progresa, se nota cuando van las riendas de un país hacia adelante. Desde ahí el presidente está haciendo una labor, que ningún presidente, creo que desde la democracia, no ha habido. No ha habido. Y el presidente Correa está ahí también, para mi concepto. Ha dado casas, semillas, y muchas cosas más. Ahora salimos del extranjero en las competencias a nivel mundial y ya no nos ven como el Ecuador de antes. Nos ven como un Ecuador que está creciendo de una forma indescriptible. Ya no es solo la selección, ya tenemos un poco más de cosas de las que estar orgullosos. Entonces, nos va generando identidad, nos va creando amor propio, amor por el país. Eso nos da, evidentemente, ganas de ser los mejores, de hacer un montón de cosas buenas, no solo por uno, sino por el país, por todos. Ese es un gran cambio. Para mí, a lo menos, es espectacular. Un cambio de 180, nos dimostábamos aquí, llegamos acá y le hemos cambiado totalmente. Los niños están contentísimos. Para nosotros es una mejora de vida, una mejora de salud, de educación, de vivienda, porque es una vivienda segura, es una vivienda donde las personas estamos aprendiendo a vivir y a convivir en comunidad. Aprender a saber de que tenemos que llevar, como dice, el buen vivir. Ahora sí vamos a aplicar el buen vivir.